Eso es Manuel Onguín, porque no se cae. Oye, pero ese está fuertísimo, ¿no? Ese es un... No, 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 eso es petitual, eso es petitual. No, no es petitual. Sí, sí, es. No es petitual, venga. Es porque no es petitual. Ah, ya, ya se fue. Pero es la calle. Se está vendiendo el árbol, además. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.